Doctora María Paz Rigotti, responsable de la OMIC, la Oficina de Información al Consumidor. ¿Cómo estás María Paz? Buenas, buen día. Gracias por venir tempranito también. Gracias a ustedes. Y por la espera, porque te teníamos ya hace un ratito por acá. Bueno, hay mucho para hablar con María Paz Rigotti con el tema de las facturas y algunas otras cuestiones, ¿no? Exactamente. María Paz, queríamos saber en un principio este aumento, que después, bueno, hubo mucho debate luego del aumento, pero que llegaba hasta el 40% en muchas facturas. ¿Estas facturas ya llegaron? No, aún no han llegado, deben estar ya por llegar. Siempre me parece por ahí importante recordar un poco el marco de estos aumentos. Esto se da en un proceso de una revisión tarifaria integral, con una decisión política de quitar el subsidio que teníamos en las facturas, en los servicios, precisamente ahora estamos hablando del servicio del gas. Esto se hizo en tres escalones, ¿sí? El primer aumento fue en abril del año pasado, luego en noviembre del año pasado, y este año, ¿sí? En abril, era el último escalón, ¿no? El último ajuste de las tarifas. En este proceso de revisión integral de las facturas, se combinieron la realización de las audiencias públicas, en las cuales, previo a dictaminar los aumentos y los ajustes que iban a sufrir las facturas, se escuchaba a todos aquellos interesados, a todas las organizaciones, ONG, organismos que tenían un interés particular en el tema y que defendían intereses de los usuarios, y luego se tomaban las decisiones, ¿no? De cuántos serían los aumentos que se iban a aplicar en cada escalón. Se escuchaba, pero no era condicional, o sea, más allá de la postura de la gente, los representantes de diferentes lugares, después se la aumentó y va a ser lo que decida el gobierno. Exactamente, sí, las audiencias públicas, todo lo que se comentara en ellas y las conclusiones a las que se arribaran, no tenían una fuerza vinculante para el gobierno, para acatar, digamos, esas decisiones, pero sí es importante que se escuchen los intereses de cada grupo social, ¿no? En defensa de los usuarios, por supuesto. María Paz, ¿hasta el momento qué cantidad de subsidios se quitó? ¿Seguimos con cerca de un 50%? Mira, el subsidio que teníamos, aproximadamente, ¿no? Era del 80% en las facturas de gas. Era muy importante. Nosotros estábamos pagando un 20% aproximadamente de lo que es el consumo que realmente realizábamos. Este sería ya el último eslabón del ajuste, ¿sí? El último ajuste que se haría. Sí, después sí vamos a tener aumentos en lo que es el costo del gas, ¿no? El costo de producción, pero ya no habría ajustes para las facturas. O sea, serían los aumentos, si se quiere, que acompañarían la inflación. Sí, exactamente, exactamente, según lo dijo el Ministro Aranguren, los próximos aumentos que veremos reflejados en las facturas tienen que ver con el aumento de costo de producción del gas. Estamos con María Paz Rigotti, responsable de la OMIC, aquí la Oficina de Defensa al Consumidor que tiene el municipio de Tandil. ¿Cómo va a ser pagar el gas en cuotas? Bueno, algo de esto ya... Por lo menos la información que les ha llegado, ¿no? Sí, sí, quiero aclarar que es información que todavía no lo podemos ver en normas, ¿sí? Todavía no tenemos ni el decreto ni las resoluciones para poder hablar con precisión. Pero bueno, sí tenemos los trascendidos de las exposiciones que han hecho los funcionarios y que nos han ya advertido de que el pago de este último aumento lo vamos a poder realizar en cuotas. Entonces, esto aparentemente va a ser opcional, ¿sí? Va a ser una opción a favor del usuario que va a poder diferir solo la porción del aumento, ¿sí? ¿Cómo es esto? Claro. O sea, va a poder diferir solo el aumento. Solo el aumento. Ese 40%. Ese 40%, 28% o 32% que le toca a ese usuario de acuerdo a su categoría, ¿no? A su tipo de consumo que realiza, lo va a poder diferir hacia los meses o los bimestres, ¿no? Que hay menor consumo de gas, por lo tanto no tendría que abonar tanto, ¿sí? Ya te digo, Claudio, todavía no hemos visto con precisión la normativa, pero es lo que se ha podido conocer a través de las declaraciones que han hecho los funcionarios. Bien, y va a tener, si uno decide pagar en cuota o es que fue prorrateo, un aumento, digamos, se te va a cobrar interés. Aparentemente va a haber un interés que sería más bajo que el interés oficial, eso es lo que han dicho, son trascendidos. Entonces, todavía no hemos podido ver exactamente de qué forma se va a poder concretar. O sea que si decimos pagar, tenemos un aumento del 40%, no llegamos a pagarlo, decidimos extenderlo para pagarlo en cuotas, vamos a pagar más del 40%. Un poco más. Por ese interés. Después quería preguntarte, María Paz, en caso de que a una persona le llegue una factura muy grande que realmente no pueda abonarlo, pero a su vez no esté dentro de lo que corresponde a la tarifa social, digamos, no esté incluido en ese sector. ¿Qué puede hacer, bueno, pongámosle pagar en cuotas, pero que realmente se le complique mucho? Ahí sí accede a la Oficina del Consumidor y se le dan alguna serie de propuestas. A ver, nosotros, muchas veces la gente se acerca ya con la factura, eso también es muy importante, que traiga la factura para nosotros poder hacerle un buen asesoramiento. Lo primero que nos vamos a fijar, generalmente, es comparar lo que ha consumido los meses anteriores con lo que tiene de consumo este mes. Poder indagar acerca de esto, los metros cúbicos que consumió esa persona. Es importante lo que vos me decís de la tarifa social porque la tarifa social no es algo estático. Uno puede perder el beneficio porque cambia su situación patrimonial, puede ser una de las causas por la cual la persona tenía tarifa social y ahora no la tenga. En cuanto a lo de la tarifa social, también es importante mencionar que no se han determinado cambios. La última modificación que se hizo sobre la tarifa social está vigente. Esto es referido a que hay un bloque de consumo de metro cúbico. Esta medida lo que trata de hacer es tratar de que la persona pueda ahorrar, que no haya una disposición absoluta en metro cúbico. Se han encontrado, digamos, con casos de facturas abultadas, ya sea en esta oportunidad o antes que en realidad, a ver, la factura abultada, hay gente que, a ver, quiero hacer un preámbulo a la pregunta, hay gente que por ahí no tiene gas, tiene todo eléctrico y vive en una condición social humilde y efectivamente se le va mucho consumo porque no tiene otra forma de hacerlo. Pero hay otros casos también donde se descuida, hemos descuidado el uso de la energía, hemos, digamos, al ser tan barato, no le dábamos demasiada importancia. ¿Se han encontrado con, digamos, casos de estos dos tipos que yo describo? En realidad creo que todo tiene que, tenemos que ver siempre cómo es el panorama familiar, porque en algunos casos vemos que hay mucho consumo, pero que hay poca gente, pero son lugares muy grandes, habitaciones con casas por ahí viejas, con techos muy altos, entonces, obviamente, esa casa para poder estar calefaccionada y habitable necesita un gran consumo. Entonces, todo tiene que ver con todo. Muchas veces nosotros cuando se acerca a la persona, hacemos una investigación, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Para poder entender el porqué de tanto consumo. En otros casos también lo que podemos observar es que no es solamente una familia, sino que hay dos familias con un mismo medidor. Entonces, por ahí son cuestiones que la persona no la ha tenido en cuenta, que a partir de ahora, ¿no? Que hay otro interés, otra demostración de la gente de participar en esto, de consultar, de preguntar, de intentar mejorar, ¿no? Y de intentar ahorrar también, pueden hacer algunas modificaciones que le van a redundar en beneficio. María Paz, cuando ustedes analizan las facturas que llegan a la gente, ¿hay muchas que vienen mal liquidadas? Por eso es importante verlas, ¿no? Porque a partir de lo que nosotros vemos en metro cúbico consumido, podemos decir, no, acá hay algún error de facturación, ¿no? ¿Y hay casos de estos? No, no hemos visto exactamente, por ahí tenemos consultas, pero a veces son telefónicas, a veces la gente no se acerca con la factura, por lo tanto no nos permite... Poder corroborar eso. Poder corroborar esas situaciones, sí. Porque lo primero que uno dice cuando le llega una factura abultada, es decir, acá tiene que haber algo mal. Claro, algún error, sí, sí. Vos ves que hay, bueno, en la misma ley de defensa del consumidor establece que si hay un 75% más de gasto en la factura, se presume que hay un error de facturación. Porque a nosotros nos contaron algunos casos particulares que fueron a reclamar directamente a Camusier, que pasaron por lo MIG, y que realmente habían visto una mala facturación, más allá del aumento de la factura, y se lo habían reconocido. Sí, es que puede ser. Vos fíjate que la misma ley lo dispone. En lo que es servicios públicos domiciliarios, que a partir de cuando uno ve semejante aumento, realmente se presume que hay una mala facturación. Lo mismo, por ejemplo, con los teléfonos, suele pasar, no es algo que no ocurra. Por eso es importante ver las facturas anteriores, analizar el consumo anterior y decir, bueno, a ver, ¿por qué consumo ahora tanto? ¿Tengo otro artefacto? ¿En qué cambió? Y analizar eso que decías, el consumo, ¿no? Porque el consumo viene sobre todo en el gas, en la electricidad, viene detallado el consumo de los meses anteriores, en algunos casos hasta 12 meses. María Paz Rigotti está con nosotros, responsable de la OMIC, que es la Oficina de Defensa del Consumidor, aquí en la ciudad de Tandil. Muy bien. María Paz, ¿qué implica estos descuentos de los que se está hablando ahora? Por lo menos es nuevo, ¿no? Pero ayer el presidente convocó a los municipios y a las provincias para que hagan una serie de descuentos en impuestos que vienen en las facturas para que salgan más baratas. Sí, así es. Bueno, lo estuve escuchando, luego escuché a la gobernadora también hablar en el mismo sentido y ya tomando decisiones, ¿no? Tomando, digamos, un poco la aposta en esto de hacer esfuerzos y de demostrar la colaboración con el usuario, de manera de, por ejemplo, en la medida concreta que habló la gobernadora, es de resignar impuestos provinciales, ¿no? A través del dictado de un decreto que hacía esta medida operativa desde el momento que lo firmara, así lo escuchamos. Bueno, justamente es algunos impuestos provinciales que se cargaban sobre el consumo, ¿sí? De cada usuario, se liquidaban sobre el consumo, estos impuestos provinciales ya no estarán más. No te queremos comprometer, pero ¿podrá ocurrir algo similar a nivel local, digamos, o debería ocurrir algo? Insisto, no te queremos comprometer porque no hay información todavía. Claro, no estoy al tanto, esto es muy nuevo, fue ayer a la tarde, ¿sí? Así que, la verdad es que no te podría decir, Claudia. Sí, había que ver ayer, nos decía Matías Ibare también, que hay que ver, o SEBA, cuál es el comportamiento porque ellos muchas veces no se pueden hacer cuestiones por decreto, y hay otro tipo de leyes. De hecho, la gobernadora dijo que, bueno, por decreto, un 6% íbamos a tener de descuento en lo que es la factura de gas. Correcto. Habló de un 15% en la factura de agua. No sé cómo así. Sí, perdón, porque... No, 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 no importa. Más o menos, fue sacando algunas... Todo muy nuevo. Es todo de oírlo y repetirlo, pero no he visto todavía el decreto que supuestamente hoy ya iba a estar a disposición el decreto para leer. En la usina se están analizando justamente estas medidas a nivel provincial. Habrá que ver, lo que planteo yo, es si el municipio de Tandil adhiere a estas cuestiones y por ahí elimina algunos cargos que vienen, que son municipales, y que vienen también con la factura de luz. Eso obviamente todavía no se... Daniel Binando se iba a reunir esta mañana, ahora supongo cerca de las 9 de la mañana, para tratar de evaluar a ver si se sumaban o no a estas escuelas. Estaríamos esperando eso. Algunas preguntas que nos llegan acá. ¿Han tenido algún tipo de queja o de presentación por pasajes no reintegrados de Río Paraná en la época de Semana Santa? Que justo hubo ahí una zona gris. Sí, sí. Bueno, a partir del 28 de marzo fue la medida de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia que determinó la inhabilitación por un tiempo de la empresa Río Paraná y concedió, digamos, la licencia por un tiempo también, al menos esa es la resolución que nosotros hemos visto, a la empresa Tigre Iguazú SRL. En ese espacio de tiempo tuvimos varias personas que se acercaron con denuncias, ¿por qué? Porque ellos habían comprado sus pasajes en la empresa Río Paraná y en la ventanilla no podían hacer los reclamos, ¿sí? No había nadie para atender sus reclamos. El tema del transporte también es un servicio público, ¿sí? También tiene su ente específico de control, que es la Comisión Nacional de Transporte y la Subsecretaría de Transporte de la Provincia. Ellos son los que tienen que hacer la vigilancia, el control de los servicios, de la atención al pasajero, al usuario de este servicio público. Si bien nosotros podemos a veces intervenir, lo que hemos hecho en este caso, que además había, como vos dijiste, Claudio, una zona bastante gris, un panorama bastante incierto de cómo es este traspaso entre las empresas, qué obligaciones ha asumido cada una. Era complejo para nosotros tomar la denuncia y poder citar a la empresa con lo que es nuestro procedimiento, ¿no? Entonces, previo a esto, sí tomamos las denuncias para tener una constancia e iniciar nosotros una acción de oficio, ¿no? Por un motus propio, digamos, sí, con la base de las denuncias de la gente que se había acercado, y pedir información a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia para ver en qué términos se hizo esta concesión temporaria, si va a volver la otra empresa, si no, a quiénes se van a ser responsables. ¿Cómo para ver qué pasos se siguen? Claro, de los reintegros o en algunos casos querían reprogramar esos viajes. Pero bueno, sí, sí hemos tenido, sí, sí. Bueno, y se están ocupando. María Paz, te agradecemos mucho tu presencia aquí tempranito en la mañana. Bueno, yo les agradezco a ustedes la invitación y permitirme contarle a la gente en qué los podemos ayudar en la oficina. ¿Dónde queda la OMIC? La oficina de Información al Consumidor queda en Chacabuco 383. Y estamos desde las 8 hasta las 15 horas. La atención al público es hasta las 14, pero en el procedimiento, las audiencias y nosotros estamos hasta las 15 horas. Buenísimo. Gracias, María Paz, como siempre. Gracias a ustedes.